Fuimos ese par de chiquillos En el secreto querían verse Todos salimos a flote Sin importar lo que venías Ignoramos por completo Que tu familia no lo entendía Pero yo creí en ti Entregué mi corazón Jamás dudé del que fuera Mi más grande amor Eres tú La persona ideal que ilumina mi vida Gracias por tu cariño Y por todo lo demás Eres tú Con quien yo quiero estar Por el resto de mi vida Gracias por tu cariño Y por cada día más Y somos tu necesidad Chiquilla Juntos salimos a flote Sin importar lo que venías Ignoramos por completo Que tu familia no lo entendía Pero yo creí en ti Que entregué mi corazón Jamás dudé del que fuera Mi más grande amor Eres tú Eres tú Eres tú La persona ideal que ilumina Mi más grande amor Gracias por tu amor Gracias por tu cariño Y por todo lo demás Eres tú Con quien yo quiero estar Por el resto de mi vida Gracias por tu cariño Y por cada día más Gracias por tu cariño Gracias por tu cariño